Como que no hay cosa más viva que un recuerdo. Llegan a hacernos la vida imposible. ¿Vamos a jugar? Lu, los martes salimos un poquito más tarde. Acá hacemos un taller de lectura. Si querés podés estar o si querés también podés adelantar cosas que haya para hacer en el depósito. Como quieras. ¿Vos? ¿Cómo terminaste en el bar? Por los clasificados. Mañana, ¿a qué hora entras? Igual que hay. Yo me llamo Nora Díaz. Excelente. Pauli, hay que levantarse. Tengo que ir a la escuela. ¿A qué hora salís vos hoy? Hoy a las dos. Bueno, tenemos que ir conmigo. Bueno, chau. ¿Qué harías vos si no tuvieras que trabajar nunca más? Me gustaría saber de astronomía. ¿Y por qué dejaste? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque dejaste, digo. Ah. Estaba un poco triste. Hoy viene mi colectivo. Espero que consigas trabajo pronto. Yo también. Chao. Cuídate.